El Bayamo Natal de los Padres Fundadores de Nuestra Nación acoge desde hoy hasta el venidero 7 de agosto a participantes e invitados al XX Encuentro Nacional de Conjuntos Artísticos de Montaña, agrupaciones electoradas por los Consejos Provinciales de Casa de Cultura y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La jornada inaugural mostró validas del proceso formador de instructores de arte, en tanto fue este espacio justo para celebrar el 60 aniversario de creado el Sistema de Defensa Civil Cubano, razón por la que se entregaron reconocimientos a Manuel Babastro Valera y Luis Felipe Pérez Ravelo, fundadores de ese quehacer. Un recorrido por diversas instituciones culturales de la ciudad Monumento marcó el programa del día. Entre ellas estuvo el inmueble en que viera la luz Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. Allí, los visitantes conocieron detalles relacionados con la vida y obra del ilustre Bayamés, iniciador de la gesta libertaria en la Mayor de las Antillas. Esta cita bienal y competitiva llegará a plazas, teatros y vecindades granmenses con más de una treintena de propuestas. Surgidos por iniciativa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, los conjuntos artísticos integrales de montaña consolidan elementos esenciales de nuestra identidad, al tiempo que promueven la formación de valores éticos y estéticos. Jaqueline Pérez, para este espacio.